Estamos entrando a las tiendas de Big Camerán Es una tienda de electrodomésticos Está mezclado, también tiene subejas Estos son los calefactores ¿Estás allá? ¿Lavadoras? Sí, ya tenemos lavadoras Ahora, el siguiente metemos otra una Por aquí, otra más caras Estas son unas tiradoras de robots ¿Qué hacen conmadas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Suscríbete al canal!